Me falta el sueño, no quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amar tú? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños, que algún día no tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas Tratando de entender quién hizo un infierno en paraíso No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, no sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Muchísimas gracias Gracias, de veras Un millón de gracias De veras, muchas gracias Gracias, de veras Gracias, de veras Gracias.